hola gente creativa bienvenidos a mi canal el arte de julieta yo soy julie y hoy traemos un tema diferente decoración con flores porque miren miren este precioso ramo de flores que me ha llegado y me ha llegado con una tarjeta totalmente personalizada de colvin las flores me han llegado en esta caja así en esta caja con el jarrón y todo esta caja está preparada para que las flores lleguen en perfecto estado miren qué detalle con su tarjetita de presentación puntuales 24 horas para que lleguen las flores tú pides las flores hoy antes de las 5 de la tarde y te llegan mañana antes de las 24 horas la vas a tener seguro en tu casa colvin es una firma española que pretende revolucionar el tema de las flores porque ha eliminado totalmente el intermediario entre el productor y el consumidor te llegan directamente las flores frescas huelen divino la sede colvin punto es para que vean todos los flores que tienen yo de verdad elegí este porque me encanta el color me encantan las rosas y me encanta este color que ya ustedes saben que tengo muchos diseños combinando con este color rosa palo que me encanta y por eso lo elegí de este color y recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y dale a la campanita para que recibas todas las notificaciones de mis vídeos y me puedes seguir por las redes sociales arroba del arte de julieta donde les estoy dando continuamente ideas de decoración como esta belleza que le enseño hoy estoy realmente fascinada con este ramo miren por ahora lo voy a dejar aquí en el taller porque el olor me tiene enamorada pero les recuerdo que con el código julie 10 van a tener un descuento de 10 euros en el ramo que elijan pero yo sé que ustedes se imaginan que a este ramo le falta algo verdad vamos a ver qué le voy a hacer a este ramo le he preparado este diseño miren lleva nudo plano y lleva nudo festón y miren lo bonito que está porque tenía que hacer un diseño diferente bonito además que estas flores son mis flores preferidas porque son las rosas color rosa palo me encantan las rosas y me encanta el color y creo que este es un complemento ideal para este jarrón que me ha enviado también colvin que también me envía el jarrón y le voy a poner este diseño que es ideal para la decoración de la casa para ponerlo en cualquier rincón para la decoración de una boda de una fiesta ya se lo voy a poner quieren ver es un diseño súper fácil miren qué les ha parecido creo que este diseño con macramé es el complemento perfecto para este ramo es realmente sublime es bonito es un detalle precioso si quieres decorar tu casa decorar una boda miren miren y ya saben que entrando en colvin punto es van a tener muchísimos diseños de flores pueden elegir su favorita y con el código julie 10 van a tener 10 euros de descuento en la colección o el ramo que elijan en la cajita de la descripción voy a dejar el enlace de colvin punto es espero que les haya gustado esta bellísima idea de decoración con flores y que entren en la página de colvin punto es y vean toda la colección de flores y de ramos que tienen que son preciosos y les van a llegar en 24 horas si tienen que regalar flores colvin punto es y con lo que en el código julie 10 espero que les haya gustado esta idea que se suscriban al canal si no lo han hecho que le den a la campanita para que reciban todas las notificaciones de mis vídeos y me pueden seguir también por las redes sociales arroba el arte de julieta nos vemos en el próximo vídeo besitos